En Guatemala es habitual que en los tres tiempos de comida se consuman tortillas. En los barrios de los centros urbanos se observan colas de personas que esperan turno para hacer su pedido. Detrás de las rejas, mujeres, adolescentes y niñas tortean sin parar, generando un sonido inconfundible para cualquiera. Los rostros de las trabajadoras se tornan de un color rojizo debido al calor de los comales. Sus manos y brazos guardan el registro de antiguas lesiones. Desigualdad los tres tiempos indaga sobre el trabajo de niñas y adolescentes en tortillerías en los centros urbanos de cinco departamentos de Guatemala. Entre los resultados más importantes de esta investigación podemos mencionar el 63.5 por ciento de las niñas y adolescentes trabajan en un departamento distinto a su departamento de origen. El 59.4 por ciento trabaja hasta 15 horas al día. El 63.8 entrevistadas indicó que trabaja los siete días de la semana. Si tuviera días libres me gustaría ir a ver a mi familia y estar con ellos un tiempo. El 48.7 que trabaja con personas particulares vive o duerme en su mismo lugar de trabajo. El 51.8 por ciento recibe un pago promedio de 2.50 quetzales por hora. La mayoría destina sus ingresos para apoyar a su familia. El 78.7 por ciento que trabaja en tortillerías no estudia. El 70.3 por ciento afirmó que sí quería seguir estudiando. Si no estuviera trabajando aquí en la tortillería me gustaría trabajar en una empresa privada o pública porque quiero desempeñarme y conocer mis habilidades en otra cosa. El 57.3 por ciento que trabaja en tortillerías es maya. El 76 por ciento de las niñas y adolescentes tienen sed constante al estar trabajando. Algunas han tenido quemaduras, dolores de cabeza y espalda e irritación en los ojos. La modalidad de este trabajo impide que las niñas y adolescentes puedan continuar con su desarrollo integral y tener opciones de movilidad social. Estas condiciones de explotación no son exclusivas para ellas. La investigación refleja condiciones similares para las mujeres adultas. En el costo real de las tortillas subyace explotación laboral y violación de derechos para las niñas, adolescentes y mujeres que se dedican a esta actividad. Solo así se logra mantener un precio de cuatro tortillas por un quetzal. Si todas las niñas y adolescentes pudieran gozar sus derechos no vivirían en desigualdad los tres tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!